Pedro, yo te iba a preguntar si tú la has probado. Sí, o sea, lo que pasa fue que le hicieron el update como a la... a la... a la vaina, a la animación de la pitola. O sea, tú tirabas y se quedabas pisadas y que le cambian el rico y toda la vaina. No sé, en verdad, yo no la he usado. Yo me voy a meter con la 13 ahí. Claro, me está bregando, me está bregando. Voy a poner el link en Facebook para que la gente de Facebook me vea live. Ah. Y ya está. Y ya está. ¿Cómo es el Facebook tuyo, Danny? Danny Santos. D-A-N-I, pero ¿cuál es tu apellido? Yo tengo demasiado Danny. Míralo ahí, coño, los taggeé en face de ustedes dos cabrones. Que se metan, coño, bueno. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Para el bloque, ¿dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo sabes. Oye, ya hay unos tigres con una metralleta y toda la vaina. ¡Vamos! 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 ¡Soldieros enemigos! ¡Vamos! Oye, entré por esa ventana, ¿cómo coño? ¿Dónde está? En las otras casas de allá arriba. Sí, que vengan. Sí. Se están alejando mejor. ¿Qué es esto? Mira, di que es Spotter Scope. ¿Qué es esa vaina, loco? ¿Qué hace esa vaina? ¿Qué hace esa vaina? Háblenme, ¿qué hace el Spotter? ¿Qué hace el Spotter? Oh, ok, ok. i'm moving up i've already seen it look at it look at it look at it i'm marking it the other one is down, the other one stopped look at it look at it he's still there look at it look at it he revived one team wipe i'm moving up son 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 con nosotros no, tu maldita madre, con el lápiz no team's in the safe zone yeah abre la vaina, palomo es buena esa, las 12 yards i hate aqui o ese, ese es el gula, ese es el gula ya ve, espera, déjame chequear aqui rapidito no, es que no han looteado consegui un munition box a ver si faiz ya voy, ya voy quedan 100 estoy tratando, estoy tratando de spa people, you know llego, llego, llego llego la artilleria pesada tengo los cuartos, coño a ver que esta la tienda en el bloque vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en el bloque, vamos a hacerlo en el bloque loco, chequea que no se nos tire nadie por aqui loco, chequea que no se nos tire nadie por aqui si, hey, con el sniper sparring y sniping ya lo sabe, baf en la cabeza tira loco, llego la artilleria pesada cuidao si el lorao lo mata jaja jaja vengan a buscar munition eeeh, coño que el harby es mas importante vamo a buscar coño el si en el mismo bloque papa vamo pa' la casa grande vamo pa' la casa grande no, imposible si si, da me manca el bloque rapido también porque ok, no se no baricame niéz ok, no se no baricame niéz vamo pa' la casa grande vamo pa' la casa grande Voy a ir a la zona de salvación. 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 Voy a ir. Voy a ir a la zona de salvación. 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 Vamos 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 a ir a la zona de salvación. Come here. Si. el tigre 300 metros, tu le das al Refly Khan y le pones la mira para 300 metros y le den la misma ya lo sabe diga la brisa 300 que se yo que ya lo sabe enemigo movimiento viene para acá ya lo ve ya lo ve ya lo ve ya lo ve enemigo movimiento van, van pal ya, moviendo velo, abajo, abajo adelante adelante and and going in enemy UAV overhead enemy movement ok el diablo holy shit me di en la madre malin me di en la madre me di en la madre la lucha está en la lucha está en contra el mundo sea adivinado, tu tigre ha tenido su madre son RTB en este momento la lucha está empezando va a ser se tu huele que se retornará ninguno se retornará todos los que hayan se retornará que tenemos un buen rescate se retornará se retornará todo lo que hayan se retornará jajaja Tengo un lata vacío. Mierda con un rifle, manín. Mierda con un rifle. Ya, mira el Tigger acostado en la banca. Oh, tú le puedes dar play a quien ahí mismo. Tengo un rifle. Tengo un rifle. Tengo un rifle. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 El diablo Me agarran con una vaina Y ya vamos Ok, hay uno en la casa de allí Donde tú marcate Hay uno allá abajo Mira aquí Me agarran aquí Él está ahí, él está ahí En la casa de allá atrás Me detapé todo lo que yo tengo Una mierda, hermano Ven, ven, que este tigre tenía un par de vainitas aquí Ah, no, una sola mierda No venga Una sola casa La primera de ahí Vamos a hacerlo No tengo ni balas ni nada No tengo ni balas ni nada Tú lo utiliza hasta la casa grande Eh, pero ahí se están matando Ahí ha matado a Nitz We gotcha We gotcha Brrrr 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 Mm-hmm. Ahí está aquí. Una que. Me tengo. Me tengo el lado derecho. Ahí vienen. Ahí vienen. Se devuelven. Son dedos. Se voló uno. Se voló uno. Entró uno. Se voló uno. Se voló uno. Entró uno. Deplo. No. Ya, ya. Espérate para si no salen, porque si me salen me jodí. Salió, salió, espérate. Fíjate ahí. F***, el gas. Yo tengo, bud. Corre, dina B. Corre, dina B. F***. F***. Diablo, ¿me les dañamos? Sí, ¿me les dañamos? Sí, ¿me les dañamos? Jajaja. Jajaja. Esta es el Gule. Survive y puedes redeployarlo. Sienta en el momento, hermano. Estás ahí pronto. Hay una lucha que se cae. Seguro. Estás ahí. Yo estoy preso, manita. Es un preso apolitico ahora mismo. Es un preso apolitico ahora mismo. Viene aquí y vuelve a la línea de frente. Si te pierdas, tu lucha es terminada. Sienta ellos o captura el objetivo. F***. Tira un solo tiro a esta porquería. F***. Llegué a la base. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Battle royale! ¡De propósito, gases se despechando! ¡Se desregue al final! ¿Donde vamos? ¡Vamos alministro nuevo! mira una ahí que lo que es, vamos para abajo sigue que hay un coro, que hay un coro que hagas que hagas Engage all targets. Mark out, I'm going. Going this way. Where are you? Let's go, tiger. Let's go. ¡Mmm! ¡Tengo un pistón! Pistón aquí Volviendo Pistón aquí Ok, estamos muy mal posicionados en verdad en este sitio, yo no conozco nada ¡Moviendo! Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí hay uno ¡Tengo movimiento! ¡Vamos a este lado! ¡Yo rompí! ¡El gas está cerrando! ¡Mándale un chai a Malkitz! ¡No, pero por el play stage, a mandarle un chat! ¡Que coño estamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Nosos equipos están en la zona segura! ¡Vamos! ¡Aquí no han looteado! Estoy full de plaquita, el que necesite Ok ¡Qué extraño, ¿qué más sal happens untoiste W××! ¡Qué extraño, ¿qué más segura?! ¡Eso está bien! ¡Entonces que sus cuartos son malos en este juego aquí! tranquilo hey, la gente la gente que hacen stream, que es lo que que es lo que es, streaming yo estaba viendo el stream y ustedes ahora mismo hey, te metiste, dan un video dan un video claro mi bro, ¿te supiste? escuchan esto oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit enemy helo buc... 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 bucando problema Buscando a Maurice, porque imagínate que más va a estar buscando él por allá abajo. Los huevos serán, no los huevos. ¿Por dónde lo hacemos? ¿Por dónde lo hacemos? Vamos a ver para dónde va a ser Retabine entonces. Vamos a Clavation. Oh, vamos a limpiar el área. ¿A quién es el sniper? ¿Si tú lo quieres? No. Un chico que llegó ahí. Llegué un carro, llegó un carro. Seguido, seguido, se fue. Y hablé de abajo en una bazooka, manín. Desperse todo momento. Llegué unicornas. Hay un tejido de humilde en rebadura. Seguido por el golpe. En el movimiento. El gas está cerrando. Relocate en la misma zona. El gas está cayendo ahí. Está bajado. Team wipe. Manitz que se puso en la misma zona. Donde se puede ir para afuera. Es mi sniper. Oh, mierda. No, yo lo liquide. No, él acaba de llegar. No, yo lo liquide. No, yo lo liquide. No, yo lo liquide. me lleve ese palomo quedo el otro el pana que se desmonto aqui dije a tirarle a ustedes oh shay que fue me sacan ay no no me sacan no no me sacan se friso fue aqui hay gente aqui hay gente aqui hay gente aqui hay un coro entero aqui conmigo corre 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 oh shay he tirado uno what the fuck queda otro queda otro revivelo 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 el diablo me sazono este tio yo no sabe donde me esta andando nothing mira una macara ahi el no tiene ghost no lo veo ellos no tenian ghost ninguno no me parece que se embalo ahora aqui murieron dos aqui mani si tu no lo mata yo no se yo no se no se oh shay me estan andando me estan andando se fue ese se fue ese estaban se fue ese vende yo no no tengo uno aqui tengo uno aqui tengo uno aqui DRAMN ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diablo! Me dio con la bazooka ¡Oh, mierda! ¡Vámonos! ¡Diablo! Con la bazooka, mi hijo de puta ¡Ah! 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 ¡Ah, I shit, a mary! ¡Mario! ¡Be advised! ¡Your team mates got their arse kicked! ¡Der RTB at this time! ¡There's a fight kicking off! ¡Get ready to fight! ¡You're next! El Maduro. ¿Anda el diablo? Con pintola de un tiro al gula. ¿Me asesinó? ¿Me asesinó? ¿Un saludo? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Relocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Esperate! ¡Sí! ¡Es un coro! ¡Es un coro! ¡Es dos coros! ¡Oh, mierda! ¡Me están atrasando! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Es un dinero! ¡Es un dinero! ¡Oh, mierda! ¡Diflo! ¡Diflo! ¡Me voy! El otro está dentro El subió atrás de mí y yo me tiré por la venta Revive bien a uno, revive bien a uno Ay coño ¿Dónde está? F*** lo veo, lo veo, lo veo, lo veo D*** me llevan Me di entre los tres, mané Los tres, mané El lucho está empezando Sí Siempre puedes ir a estos malditos mientras esperas Díganle algunas palabras de suerte o rompe sus mugs con un buen juego Es broma, hicieron el pilo de escuarto Tenemos un lucho correcto aquí Ustedes los dos ganaron El diablo, ni uno le pegué, mané Oh, qué mal, ¿qué está haciendo? El diablo está haciendo update 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 ¡Suscríbete! ¡Eh, pero yo vengo para abajo! ¡Oh, Dios mío! Aquí hay una venita ¡Suscríbete! No, pero toma para que te compre 5 aquí, ven 取j Ve los 4 manitas ahí para que compre el molillo Cache on the ground. Toma. Toma, loco. Tengo un loadout drop inbound. Ya pido el chaleco aquí. Mira el lograo ahí. Está solo. Eh, yo no lo voy a coger con gozo. Quiero mi dos pitolas. Yo no tengo balas de esta pitola ahora que va a ir. Un rifle. Aquí hay. Eh, pero aquí... Aquí asesinan un coro completo. Aquí hay bala, aquí hay bala. El que necesita. Mid caliber aquí. No, yo estaba viendo el teléfono y no me di cuenta. Me di. Preguntas. Aplausos. Allí. Aplausos. Me di cuenta. Aplausos. 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 ¡Suscríbete! Vamos a hacerlo Mark on the grid, let's go I don't know if I'm going to buy, I'm going to shoot I'm going to shoot La caja de la caja está ubicada. Prueba asegurada. La caja está ubicada. Nuevo objetivo identificado. La caja está ubicada. Elé, vengo uno ahí atrás. No, allí delante. Atrás de la caja. Allá. ¿Qué le está pasando? Oh oh. Vamos a hacer. La caja está ubicada. Nuevo objetivo identificado. La caja está ubicada. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, no. a gente a gente no a a a a a a a Tengo un chaleco aquí, Dami. ¿Cuántos chalecos tú tienes, Manich? Vamos a ir entrando. Vendor aquí. Puede tener lo que necesitas. Yo necesito 100. Vamos a ir. 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 Pero demasiado. Vamos a ir. 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 ¿Qué? ¡Moviendo! ¡Badvise! UAV es Bingo fuel RTB for resupply ¡Miel! ¡Badvise! Ah, ya lo vi, ya lo vi, lo están tirando, lo están tirando ¿Dónde están? ¿Qué falta? ¡Arriba! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, ya Mira, ¿Dónde está? ¡Badvise! 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 Se tiró el otro, se tiró el otro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¡Badvise! 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 ese era Team Wipe con ese ya lo vi ya lo vi ya lo vi I got that Palomo down I got the other one down yeah they got money they got money bro oh shit arriba hay gente cuidado por la montaña para allá arriba salen la vaina cuídense mis hijos cuídense mis hijos esta reviviendo allí delante o una misión no se que diablo no se que diablo hay otro hay otro hay otro hay otro ¡Yup! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo de UAV en frente! ¡Ey el lórao! ¡Mira uno allá! ¡Mira uno allá! ¡Mira uno allá! ¡No lo uso! ¡No lo uso! ¡No lo uso! ¡Dale! ¡Dale! por aquí abajo hay un coro ahora mismo por donde vamos lo mate mira aquí hay un coro aquí hay un coro oh no están tirando a la izquierda y flotar y que no están tirando no tiraron no tiraron velo allá está atrás de la mata hay un palomo atrás de la mata allá atrás down 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 he's dead yo no sé si fue nosotros entramos 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 a dónde ah ah aquí ahí down 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 hay uno oficiando si quién es que está oficiando ah yo estoy lleno yo estoy lleno esperate ok vamos por aquí por este lado estoy lleno esperate cuidado aquí cuidado aquí no 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 Gracias. Hostile dropping into the aerial, grab some target practice while you can, we're deploying soon. Hostile dropping into the area, watch the skies! Enough practice, time for the real thing. Battle Royale. Be advised gas is closing in. Proceed to the safe zone. Go! 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 ¡Suscríbete! ¡Un coro! ¡Un coro! ¡Un coro! ¡Mira! ¡El tigre va ahí adelante! ¡Le rompí el chaleco! ¡Le rompí el chaleco! ¡Al lomo! ¡Ese es buena mierda! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Entra por aquí! ¡Ven! ¡Revívelos! ¡Revívelos! ¡Tengo que salir! ¡Mira! 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 a la próxima es el sniper, no, hele enter el rifle de sniper aquí objetivos se apretan, se mueve a la próxima a la cajita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos de una vez para el monte! ¡Aclavadnos! ¡Suspiro sistema de trafico! ¿Quién tiró ese trofe ahí, Dina B? Anda el diablo, que si no metemos al monte ahora, vamos a matar a Mons 1, anyways. Sí, ya nada más quedan, son dos minutos nada más. So we can make it. We got a launcher here, heading in. Trophy system deployed. Trophy system. Ah, pero yo no tengo balas, y yo estoy pelado, yo tengo a sondi que 60. Ahí arriba, arriba de ti Baris, arriba de ti Baris, arriba de ti Baris, i got one down, i got one down, i got one down, i got one down, tan arriba de ti Manning por ahí, lo mate, Está atrás de ti Manning, en las casitas ahí, está atrás de ti, I got your other side, I got your other side, I got your other side, yeah, son dos, quedan dos, quedan dos, yo mate uno, Arriba, 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 en la vaina del tren, arriba. Arriba, 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 ok, queda el de arriba en los trenes, en los trenes. Se tiró, se tiró. Allá atrapa, allá allá. Va pa'l puente, va pa'l puente. Él sabe que está solo ya ese palomo. Se jodió, yo querían buscar most wanted. Now he's the most wanted, bitch. You got him? Let's get it. Bitch ass. Con nosotros o no, tu maldita madre. Yo voy a comprar un munición box, que yo estoy feo. No se fue que yo mate el palomo, él cayó como por aquí. No, 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 déjame, espérate. Digo, si lo puede comprar, verla. Gas está cerrando, llegue a la nueva zona. Se tiran, se tiran de la, de la torre, los tigres. Un, un paquete, un paquete tigres. Friendly UAV overhead. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Going in. Gracias. Enemy UAV overhead. kommerя которая 빨jä position все появились. He Tam. Kissé. Terror. Touché. Hay gas movin' in! Hey, Fire Sale, donde esta la tienda? Vamos a comprar todo lo que se pueda. Ya, ya se descargo esta vaina, loco. Ya lo que? Esperando loco, esta vaina se descarga. Vamos a durar mil años, no se puede que dura tanto. No tiras, no tiras. Yo, porque es mi Ghost, f**k. Oh s**, verdad? Digo, ya compre uno, s**t, ya compre uno. No tiras, no tiras. No tiras, no tiras. Be advised, UAV está en gas combustible. Enemio UAV, en frente. Ghost. Hey, los chalecos, cuántos están? Bien, la precision air strike, close strike. Todo baratísimo, manín. Ustedes tienen UAV, cargado. Cogete, ven, cogete. Y aguantalo ahí que cogí un airstrike para tirarlo Sí, voy por la derecha ¿Está aquí lo que hay en la sala? Espérate, que ahora vamos a jugar con 200 gente No, el update Tiene que hacer la actualización De ayer, no fue ayer que salió la actualización nueva Yo no he entrado a jugar Yo tengo el mío que se hace automático así Cuando está en rest, el Playstation lo baja y lo instala No, que un trote, man, indica, tú y que un update Son dos horas Por allá Yo no sé, hay alguien tirándolo, ¿verdad? ¿Y qué hay? ¿Y qué hay nuevo? ¿No hay nada nuevo? Hay un par de vainitas Ok, ok, mira uno allá Me quité el chaleco Ok, ok, mira uno allá En el Strashtown hay un coro entero, manin Ellos están guerreando Se metían, se metían en una vaina, manin Ellos, ellos hay un coro Ella hay un coro Ella hay un coro ahí Se movió bien Van por atrás Se metían Se metían of ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Lo veo el otro, va por ahí. Vamos para el club a comprar ahora. ¿Vamos a hacerlo? Ah no, nos faltan. 9700. Vamos lúteos para allá abajo, a lo mejor por ahí encontramos dinero. Se vio tan payas río el loco para el mundo. Esto está verde todavía. ¿Cómo es que no hay dinero por aquí? No hay dinero, no hay dinero. Te conseguí un 500. Tenemos ya. Ah, pues ya. Si. Ven pasando en mí. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Ya encontré más dinero! ¡Ahora! 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 ¡Ya encontré más dinero! Pero también hasta lootea aquí Hay un helipotter por ahí. ¿Quieres comprarlo ahí? Voy a echarle el helipotter. Están peleando con alguien que está ahí. Vamos a comprarlo. Diablo. Vamos. Voy a tirar el helipotter para allá abajo. Elga, elga. Lo maté. Están dando el helipotter. Están dando el helipotter. Están dando el helipotter. Dale para acá. Está blanco ese palomo. Ok, bueno. Así lo grabamos. Tengo gente aquí a la antena conmigo. ¿Dónde está el palomo? Oh, shit. Lo mismo de allá. Lo mismo que están tirando fue que me he tomado con un sniper. Lo mismo de allá. Tú eres el dueño del pari, ¿verdad? Ahora sí. Que me envite a tu hermano, que te envite. Me dio la madre. Había dos snipers. Los otros. Ellos me rodearon. Fue eso de gracia ahora mismo. Con un sniper loco. En el ghoul. ¿Qué es esto? Ya lo sabes. Yo estoy ahora con el... con el... con el... arrow. Oh, shit. Me mató a trompa, mani. A trompa me mató el tigre. It's all up to you now. Go for the win. You got your arm kicked in that one. We're sending you back to base. Turn from the loft. Fail is a proper teacher. Observación... Clarín. וaproot. Permitae... a lui. Dejame por un carboncito aquí, esperate. No, no, no Limítate al audio, loco Limítate al audio Limítate al audio Limítate al audio Limítate al audio Si, si no lo cogia. A Montunuri. Esta hablando por el hueco, es el palomo. Ya el mandarin bait. Es que no eres el líder, hermano. Es Dani Dia el líder. Oh, anda el diablo. Exacto, déjame sacarlo. Te voy a invitar ahora, espérate. Vale. Ya no ne vengo. No se muero con pancreas. No lo Manager. ¿Ere familia Gonzalo? ¿Es Mary? ¿Es a Gary? anybody is a Garyle. Yo estoy en familia Gonzalo. ¿Es a Gary? ¿Es a Gary? ¿Es a Gary? ¿Es a Gary? De los políticos en eso siempre, cuando ya están acercando los días. Ya tiran todo el auto en cara. Wey Aquí con Marquito, Dike, ganando No vamos a eso ahora, Dike Pero claro que ganamos, cada vez que entramos en un partido ganamos experiencia Ella me dijo que alguien le dijo, yo no se quien fue que le dijo, que la matas muy bien Yo no quiero que ustedes metan a mi marihuana desde que yo llegue Neto, guardame todo, desde que yo llegue Tranquilo, la primera pestaña es la plug Porque tu sabes que esta gente no va a estar ahí cuando yo llegue, así que guardame todo Get yourself sorted, we'll be deploying shortly No, 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 no Enemy soldier incoming Warm up's done, time to kick this off Promo, yo quiero hacer una mierda Solvita Jenny por la pena de no te llen Solvita Jenny por la pena de no te llen Pero maricón, no era hasta el 25 de este mes, no del mes pasado. No, pero yo le diciendo a ti es que hasta el 25 del mes que viene, de este mes, ahora de julio. Ya, ya lo sabe. Pero ven acá, y ellos no te sacan esos cuartos después, de una foto. Tú querés. Tú querés que el gobierno nunca pierde. No, pero no. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién tiró esa vaina? ¿Quién tiró eso? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Ustedes no tienen placas? Sí, tengo placas. ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Qué fue Luis? ¿Ustedes necesitan placas? No, no hay 5. ¿Y Luis, tú tienes? Estamos en el circulo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta vaina, loco? ¿Qué hace esta vaina, Marquito? No sé, por eso fue que yo cogí, porque es lo que hace. Pero yo sé que es esta vaina. No sé qué es. Es un contrato. Es un contrato. Pero no tenemos 4 para comprar en el especial, como quieras. Sí, pero en el military base, que saben hasta. Sí, pero en el military base, que saben hasta. Sí, ahí tiene que haber fila de gente. Sí, ahí tiene que haber fila de gente. Ya Neto le entró ahí, antes tú estás entrando a grabarlo. Ok, hay un coro allá atrás. ¿Dónde? Tengo movimiento. Tengo la rueda. ¿Cuánto disto de ti? Vehicle marcado. Para allá adelante. Pero, coño, marca la vaina, desgraciado. No importa. Ahí atrás. No veo nada. Ya. Ellos vienen para acá, en el otro lado. O van para adelante, derecho. Ellos iban como cruzando, de ahí para la base militar. base yo lo perdí no lo veo tiempo está en el objetivo ha fallado esa viene mas rapido vamos depende tu puedes preparar tu guaina como tu quieras tu no preparas tu arma con ghost porque tu andas con un doncher no tu preparas un loro con dos armas duras y la otra con ghost hay que ir no loco mira ponde que valga está ahí mismo cuidado a la izquierda ahí esa montaña por ahí era el que estaba el coro y yo estoy marcando se paró el carro tal vez hay gente 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 aqui en esta casa 45 metros 45 metros si está justo 24 metros Seguimos. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Revivame cuando puedan. Ahora voy Luis. No, no tengo Team Wipe, no tengo Team Wipe. Oh, sí, este es... ¿Dónde está él? Aquí, atrás. Ok, bueno. No, no, vamos... Deberíamos de seguir. No, no, no. Vamos a ver. Vi un helicóptero. Se quedan ahí. Se quedan ahí. ¿Dónde están ellos? Allá arriba. Allá arriba, sí. Ya saben que estamos aquí porque me metieron de una vez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están arriba, están arriba, están arriba. ¡Dame, bro! Pues está duro. Heading up. Eliminado uno aquí. No, no, no. Hay otro. Yo escucho... ¿Tú estás... tú estás... tú estás arriba, Luis? Yo estás arriba. Está en el building todavía aquí atrás. I'm looking around. No veo a nadie. O sea, es 14 metros. Está aquí arriba. Él está en el segundo piso. Muerto. Sí, sí, sí. El diva subió ahí mismo, loco. Hay alguien incoming. Me dijo enemy incoming. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí estoy. Ahí estoy. No, esta gente no tienen en cuarta. Viene el carro, viene el carro. Yep, yep, yep. Un atar de ti, otro atar de ti, otro atar de ti. Ahí, ahí baja de mi? Ahí, 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 ahí. Mira a quien le va. Está corriendo, está corriendo, está corriendo. Ok, espérate. Ahí veo. Le rompí el chaleco. No, no, me dio el Eliminator, me dio el Eliminator, falta uno. Lo del carro está muerto. Hay una caja de munición aquí. Grabé, grabé. Un chaleco. Yo tengo el Vinyl. Can you guys come and get it? Wait, what are you shooting at? Can you guys come and get this? Yeah, gotcha. I have another one. De la Black, yo tengo. Luis, dale para acá para que nos vayamos por aquí mismo. Almost all of us... We wanna try the, um... Let's try the tower? Uh, Marcelo? It's in zone and we can jump off after that. ¡Suscríbete! 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 We gotta hit him from up here Cuidado Marquillo no te da montaña Is there anybody running in? Let me see It's good delivery, take it Jajaja Creo que aparezca un coro para darle heavy de aquí que vengan entrando No, no me van a gustar los altos, pendejo Eso fue un tigre que iba cayendo ahí Mira un coro, mira un coro ahí, mira un coro ahí, sí Ahí hay un coro loco ahí, en esa casa de ahí Mira el delgano va a dar Mira el ahí, salieron, salieron Mira, revivieron alguien aquí, they picked somebody up here in the airport A uno por el túnel aquí A uno por aquí abajo Ya tú sabes, me están junteando Por abajo, Luis, por abajo Venga Va atrás, va atrás Vámonos Está cayendo uno allá arriba Ok, estamos cerca, está cerca Aquí no clavamos entonces, espérate Hay un tipo que ha cogido un monstruo en el arriba y no solo ¿Está cayendo? No, está cerca Ok, está cerca el tigre Ok, está cerca el tigre Ok, está cerca, está cerca, está cerca I got the backside Heading up Bueno, a esa gente se le cutan joder Porque no van y no matan Quieren matar a nosotros, pero no matan al Moosfond Abre una puerta Están arriba de nosotros matando Ok, vamos a subir por aquí No se muevan, no se muevan Ok, vamos a... Ok, vamos a... Ok, hay un Recon, ese de nosotros Oh, shit It was, it is, yes, it is We should get you to safe zone Enemy UAV overhead There's people, there's people Here with me, here with me, here with me Come on El se jodio porque el gas se lo va a llevar No, baja, 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 baja Oh, shit Por aquí, rápido Uh, do we have enough to attract a Malquito, yeah Gas is inbound La tienda está aquí delante de nosotros No, vamos a ir nosotros Vamos, vamos a ir, vamos a ir bursts,唱 Oh, ahí estamos Es difícil cuando te cierres ahí adentro Me lo tengo, me lo tengo Él está bajo, él está bajo Mátalo, matalo, matalo Oh, mierda, me dio otro, me dio otro Ahí atrás Aquí, aquí, conmigo Te lo marqué, ya, aquí estoy muerto Give me a second He's at the store, yeah, he just bought his friend Put it for here, crazy, you don't have any Turn to backup and take a break Tú le das play de una vez y te llevas Oh, yeah I know, I know I know, I know I know, I know But my show is switching Sorry, sorry No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Wait. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.